El Libro Rojo, documental de naturaleza en la que serás testigo de importantes historias de conservación que han buscado proteger a algunas de las especies animales más emblemáticas de México en peligro de extinción. Conoce el compromiso con el que comunidades e investigadores trabajan para revertir la tendencia que conduce a estos seres hacia el fin de su especie. El Libro Rojo, lunes 9.30 a.m., viernes 11 a.m. El Canal de Morelos El Canal de Morelos